No lo modifica en lo más mínimo, hay que hacer un esfuerzo un poco mayor, se va a pagar como corresponde, sin mayores problemas, y yo espero que la gente sepa administrar bien los recursos para evitar una suerte de rebrote inflacionario, un pequeño rebrote que se puede dar, pero hay que tratar de evitarlo. De todos modos, todas las previsiones han sido tomadas, así que con esto queda demostrado que lo que dijimos al principio era cierto. Se puede pagar, se puede pagar... ¿Ese es el punto? ¿El gobierno tiene la plata para pagar la guinada? Si no, no estaría haciendo esta declaración. ¿Las relaciones con el radicalismo muy mal o no? ¿Las relaciones con el radicalismo después de esto empeoran o no? No, al contrario, siguen siendo como antes, el diálogo... ...en el... Eso corre por cuentas suyas.